Bueno, dije que ya no hablaría de la televisión mexicana, más no de los programas de la misma. Así que me podrán comprender. Hola mexicanos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, creado, escrito y dirigido por un furro. Y si no se han dado cuenta en los renders y la foto de perfil del canal. Pues ya ni se que decir esto. Pues bueno, ya dejando el relleno, hoy les quiero hablar de un programa mexicano que en mi opinión, es una basura y que es injusto que le dieran una segunda temporada. Así es, voy a desquitarme con el príncipe del barrio. Un programa que no tiene nada de gracia y asombro que su serie antecesora, Albertano contra los monstruos, que a esa si, la cancelaron en lo más importante de la serie. Y que por fin, veríamos a Martina de una familia de 10 y a Jasmine con J como las vampiras villanas o algo así. Pero bueno, ya voy a empezar con esta que sería mi primera crítica en la vida. Sin más, comencemos. El príncipe del barrio El príncipe del barrio, es una serie producida por Rosa María Noguerón para Televisa Univision, basada e inspirada a obra teatral Lagunilla Mi Barrio, que a la vez fue una película de los años 80. La serie sigue a Albertano, quien tras independizarse de su familia, decide mudarse a Lomas de Chacaltepec, que sería una versión fumada de Chapultepec, donde todos buscan amor y fortuna. Y ya, eso es todo. Ah, y que luego se termina enamorando de la poli, miren la Lomas, parece Chaneke Watzikan. Pues bueno, ya dicho todo su sinopsis, daré mi opinión de la misma. La neta esta serie es una mega porquería, tiene malos chistes, los personajes principales y los secundarios están para arrojarles un pastelazo. Es que sí, tal para cual, otra serie que pensaba que iba a ser como eran las nakas en la hora pico, que al final medio me gustó, pero en decae en los chistes que ni tienen sentido. Ejemplo, un capítulo en que llegan dos inspectores de los llamados pueblos mágicos, que vienen a Chacaltepec para hacer una inspección, para comprobar que si es un pueblo mágico, pero si no cumplía con dicha denominación o alguna característica, perdería la distinción y además, cerrarles los negocios y pagar una mega multa, o algo así porque me da flojera ver el capítulo. Aunque eso lo que cuentan, realmente es falso. Pues, si buscamos en el buscador, ¿qué pasaría si un pueblo mágico perdería la distinción? Pues los factores serían, inseguridad, malas condiciones de limpieza, comercios o vendedores ambulantes, pérdida de imagen urbana, mala señalética y descuido de patrimonio. Y como saben, yo vivo en Papantla, que es parte de los pueblos mágicos, y sí, hemos perdido esa denominación en 2009, pero se recuperó en 2012 y así ha sucedido varias veces. Pero volviendo al tema del capítulo, todos los colonos hacen todo lo posible para que el barrio cumplan dichas. Pero estos, agarran culturas ya existentes, objetos, vestimenta que nada que ver, y de lo que me emperro demasiado, en verdad, un niño vestido de volador de Papantla con un mendigo palo clavado en el suelo, y amarrado a una cuerda disimulado el palo volador y a la vez, un mal. Sí, volador, de Papantla. ¡Ay, Papantla! ¡Tú digo, no hay nada! ¡A ver, me voy a... ¡San los demás voladores! No, el morro es el único que tenemos en existencia. Pero lo que pasa es que sí teníamos un grupo muy completo, pero del año pasado tratamos de innovar con el primer grupo de voladores de Papantla y... Para los que no se acuerdan, me imagino que no, pues, hace tres años, el actor Ara de la Torre junto con la financiera llamada Moniman hicieron un comercial burlándose de los voladores de Papantla. Las vueltas de los voladores generan cero interés, y que al final del comercial, un volador de Papantla es aplastado por un número de pesos. Pues después de eso, muchos en Papantla se ofendieron con eso. No si con esto paso pero no tengo pruebas para dar verasidad, pero bueno. Pues, como se podrán dar cuenta, aquí hay dos cosas que son cuadran en esto. El primero que ellos agarran cultura ya existente y mal hablada o alterada. Ejemplo, el del niño volador de Papantla, que solo es uno. La segunda, y se dieron cuenta otra vez, es un barrio. Porque pantuflas darían la distinción de pueblo mágico a un barrio, es como si le dijeran metrópolis a un pueblo poco poblado, no tendría ningún sentido. Eso creo, no se ni de lo que digo. Y ya para acabar esta bodería, los inspectores ven solo una fuente y con eso, le dan el distintivo de pueblo mágico al barrio. Pues ya dicho toda mamada y media en escribir esto, mi opinión va a ser siempre la misma. No se porque le dieron una segunda temporada a esta porquería audiovisual, que solo da pura vergüenza ajena y que no se porque en vez de esto, hubieran hecho la segunda temporada de Albertano contra los monstruos. Pero me acuerdo de un comentario, de que ya ni me acuerdo de donde se comentó, no se si en mi canal, o en este grupo de Facebook, pero que me dejo en claro es, de que Televisa no busca una serie que sea buena en trama e historia. Ellos solo buscan programas que sean absurdos, sin gracia, ni historia que te pueda llamar la atención y que solo sean buenos para sus bolsillos. Y por eso mucha gente se pregunta por qué hay nuevas temporadas de una familia de 10, su spin-off tu crees, la serie de vecinos y es neta erva, que son puro programa sin gracia ni esencia que tenían en sus primeras temporadas. Y esto lo digo por una familia de 10, que su primera temporada es la única salvable de todas sus malas temporadas. Pero bueno, el príncipe del barrio, entrará a esas series que en mi propia perspectiva, no vale la pena verla y menos encariñarte de sus personajes. Y bueno, ya terminé todo este pinche guión para desquitarme con esta serie que odio mucho. Espero me puedan entender que no me gusta este tipo de programas, prefiero ver un programa que me llame la atención y que sea buena en todos los aspectos de comedia y que no sea nada absurda. Aunque nada bueno va a salir de la televisión mexicana, pero bueno, esto fue el video de hoy. Muchas gracias por ver este video de inicio a fin. Si les gustó, denle like y compartanlo con sus amigos, también se pueden suscribirse al canal y activando la campanita de notificaciones para ver un nuevo video que se estará subiendo. Y ya de paso, síganme en mis redes sociales y mis canales secundarios. Todos los links están en la descripción. Ahora sí, yo ya me despido por hoy. Soy Carlos Baltazar, Producciones Hecho en México y nos vemos en otro video, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!